A continuación, el capítulo número 13 de la serie. El exorcista, de William Peter Blaty, publicado por Editorial El Ateneo, aquí. En la radio inteligente. Mientras Chris esperaba en el pasillo de los dormitorios, el doctor Klein y un renombrado neuropsiquiatra examinaban a la niña. Los médicos la observaron durante media hora. Se arrojaba y giraba, se jalaba el pelo, hacía gestos y se apretaba las manos contra los oídos como para anular un ruido repentino y ensorbecedor. Vociferaba auxilidades. Finalmente, se arrojó boca abajo sobre la cama. El psiquiatra le indicó a Klein que se alejara de la cama. Vamos a tener que darle un tranquilizante, le dijo. Tal vez así pueda hablar con ella. El interno asintió y preparó una inyección. Al acercarse los médicos a la cama, Reagan pareció sentir su presencia y rápidamente se dio vuelta. Y cuando el neuropsiquiatra trató de sujetarla, lo mordió y lo golpeó. Solo cuando llamaron a Carl para ayudar, pudieron mantenerla lo suficientemente quieta para que Klein le inyectara el sedante. La dosis fue insuficiente. Tuvieron que administrarle otra igual y esperaron. Reagan se volvió un poco más tratable. Luego, somnoliente, miró azorada a los médicos. ¿Dónde está mamá? ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! Ante una seña del neuropsiquiatra, Klein salió de la habitación a buscar a Chris. Tu madre vendrá dentro de un momento, querida. Tranquilízate, le dijo el psiquiatra a Reagan. Sentado en la cama, le acariciaba la cabeza. Todo está bien, hija. Todo estará bien. Yo soy médico. Te cuidaré. ¡Yo quiero a mi mamá! Ya viene, ya viene. ¿Te duele, querida? En todos lados. Estoy toda dolorida. ¡Mamá! Chris corrió a la cama y la abrazó. La calmó y consoló. ¡Oh, Rex, hija! Volviste. Eres tú realmente. Mamita, él me hace sufrir. Dile que no me lastime más, por favor. Le hemos dado sedantes muy fuertes, dijo el psiquiatra. Reagan, pequeña, ¿puedes decirme qué te pasa? No sé. No sé por qué él me hace esto. Antes él siempre era mi amigo. ¿Quién? ¿De quién hablas? El Capitán Howdy. Y entonces es como si otra persona estuviera dentro de mí y me hace hacer cosas. ¿El Capitán Howdy es una persona? Sí. Bueno, está bien. Vamos a probar algo, Reagan. Un juego. ¿Recuerdas esas películas donde hipnotizaban a la gente? Bien. Quiero que sepas que yo hipnotizo personas. Si ellos me dejan, claro. Creo que si te hipnotizo a ti, Reagan, eso te ayudará a ponerte bien. Sí. Esa persona que está dentro de ti va a salir enseguida. ¿Quieres que te hipnotice? ¿Me permites ayudarte? Mira. Tu mamá está acá, a tu lado. Bueno, pero solo un poquito. Sam, ¿podrías cerrar las persianas, por favor? Pidió el psiquiatra. ¿Y bajar las cortinas? Cuando la habitación estuvo a oscuras, el psiquiatra comenzó a entonar un ritual hipnótico. Mira esto, Reagan. Sigue mirando. Y pronto sentirás que los párpados se te ponen pesados. Muy pesados. Extremadamente pesados. Al poco tiempo, la niña parecía estar en trance. ¿Estás cómoda, Reagan? Sí. ¿Cuántos años tienes, Reagan? Doce. ¿Hay alguien dentro de ti? A veces. ¿Es una persona? Sí. ¿Es el Capitán Howdy? No sé. ¿Un hombre? No sé. ¿Pero está ahí? Sí. A veces. ¿En este momento está ahí? No sé. Si le pido que me hable, ¿le vas a permitir que me conteste? No. Me da miedo. Si él habla conmigo, Reagan, creo que te va a abandonar. ¿Quieres que te abandone? Sí. Ok, entonces déjalo hablar. ¿Le permitirás hablar? Sí. Ahora me estoy dirigiendo a la persona que está dentro de Reagan. Si está ahí, usted también está hipnotizado y debe responder a todas mis preguntas. ¿Quieres? Salga ahora. Respóndame. ¿Está ahí? Sí. Sí. De pronto, el aliento de Reagan se volvió fétido. El psiquiatra lo percibió desde medio metro de distancia. Chris ahogó un grito. Las facciones de su hija se contraían de una manera increíble, como una máscara malévola. Los labios se le endurecieron estirados en direcciones opuestas. La lengua le colgaba de la boca, como si fuera de una bestia. ¿Es usted la persona que está dentro de Reagan? Sí. ¿Quién es usted? Aidan y Oson. ¿Así se llama? Sí. ¿Es usted un hombre? Digamos. ¿Está hablando un idioma extranjero? Digamos. ¿De dónde viene? Soy de Doc Nebón. ¿Usted es alguien que Reagan ha conocido antes? No. ¿De quien haya oído hablar alguna vez? No. ¿Es usted una persona que ella inventó? No. No. ¿Es usted real? Sí. ¿Es usted parte de Reagan? No. ¿A usted le gusta ella? ¿Le gusta la niña? No. ¿Le disgusta? ¿La odia? ¿Odia a Reagan? Sí. ¿Por algo que ella hizo? Sí. ¿Usted la culpa por el divorcio de los padres? No. ¿Tiene algo que ver con los padres? No. ¿Tiene algo que ver con un amigo? No. ¿Pero la odia? Sí. ¿Está usted castigando a Reagan? Sí. ¿Quiere dañarla? ¿Quiere hacerle daño? Sí. ¿Matarla? ¿Quiere matarla? Sí. Si ella muriera, ¿moriría usted también? No. La respuesta pareció turbarlo. Los resortes de la cama chillaron cuando se movió de lugar. En la asfixiante quietud, la respiración de Reagan era ronca, como si proviniera de podridos pulmones. Y lejanamente siniestra, el psiquiatra levantó la vista de nuevo y la clavó en esa horrenda cara contraída. ¿Hay algo que ella pueda hacer para que usted se vaya? Sí. Dígamelo, ¿me lo va a decir? No. Bruscamente, el psiquiatra abrió la boca asombrado y adolorido cuando se dio cuenta con horrorizada incredulidad que Reagan le estaba apretando los genitales con una mano tan fuerte como una pinza de hierro. No te pierdas mañana. La continuación de la serie. El exorcista. De William Peter Blighty. Publicado por Editorial, El Ateneo. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta entonces. Sientes miedo, 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 miedo.